Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, espero que hayan pasado unas festividades maravillosas junto a sus familias y vamos a comenzar el año limpiando y recogiendo y así nos motivemos juntos, quise grabarles recogiendo porque yo sé que muchas veces nos da flojera, cuando lo ponemos estamos muy animados, pero cuando nos toca recoger es un poquito difícil, así que me esperé este año hasta el 7 de enero para recoger todo porque pues años anteriores lo hacía como el primero o dos de enero, más que nada para grabarles a ustedes de cómo yo guardaba mis decoraciones, pero ustedes ya tienen más o menos idea que yo lo guardo casi todo en las cajitas estas de plástico y este año comencé quitando el árbol primero, casi todo lo que tengo en el árbol es de plástico o de tela, no es nada frágil así que no tengo que ponerle protección a nada yo les recomiendo amigos que pongan todas sus decoraciones a principios de noviembre, ustedes dirán ay no Sandy eso es muy pronto, pero es que el mes pasa muy rápido, de esta manera podremos disfrutar dos meses con todas nuestras decoraciones y así ya con más ánimos poderlas quitar porque yo sé que es un poquito aburrido a veces de que se pasan tan rápido y uno tan ocupado con las compras, que las recetas en este mes a veces uno tiene fiestas, visitas, a veces vienen de otros lados a visitarlo a uno y no tiene uno mucho tiempo así que les recomiendo que aunque no se use porque yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña que como el 8 de diciembre ponían todo o a principios de diciembre y eso se pasaba rapidísimo el mes entonces yo les recomiendo que lo cojan con tiempo para que así lo disfruten más así es amigos que vengo con todas las pilas bien puestas para animarlos a ustedes también y que recojan después de navidad porque a veces se pasa hasta febrero y es sabido que las personas tienen por ahí sus decoraciones sin recoger cuéntenme aquí abajito amigos cuál es la peor parte después de que recogen todo lo de navidad para mí es encontrar el lugar para poner todas las decoraciones muchas veces tenemos más cosas cada año a veces le regalan a uno o uno compra y de verdad que poner todo en el lugar como que a veces sí es un poquitico difícil encontrar tenemos que por eso cada año también regalar o deshacernos porque no tenemos mucho espacio y la verdad que para mí la organización o el destino final de cada cosa si me cuesta porque no tengo mucho espacio aunque ustedes vean pues que la casa es grande no tiene mucho para almacenar cosas así que las guardamos en el ático pero de todas maneras es un espacio un poco reducido y ustedes saben que yo hago tantas manualidades y tantas cosas aunque muchas veces las regalo las vendo pero siempre se hace una mucha cosita yo lo que hago por ejemplo con estas cajitas es lo que no se rompe pues lo pongo así nomás pero las cositas que son de cristal o que son más frágiles sí me gusta envolverlas en un papelito para que así se protejan pero en realidad esas cajitas son súper cómodas y se protegen no solamente de que se rompan sino que también se protegen del polvo ay amigos no se les olvide quitar las baterías a todas las decoraciones que encienden porque esto suelta un ácido y a veces se dañan las decoraciones a mí me ha pasado que se me ha olvidado ya al año siguiente está así como amarillo como soltando un ácido feo y esto es malo para uno también empezar uno amigos es lo que más pereza le da a uno pero ya haciendo este primer paso de la recogida ya entonces sigue la guardada la organizada final pero yo dejo todo aquí en el garaje porque el ático está aquí arriba así mi esposo más fácil o mi hijo lo sube todo es cosa de organizarse uno amigos no se me estresen pueden hacer un día la recogida de todo lo de navidad y como hice yo al otro día la limpieza la verdad amigos que la rumba que es mi aspiradora robótica es de gran ayuda yo se lo recomiendo porque te acorta el tiempo mientras ella hace una cosa tú puedes adelantar haciendo otra limpieza en otro lado y tengo así amigos aquí un poquitico como arrumado todo porque como pensamos pintar el comedor entonces no queremos armarlo todavía como siempre amigos encender una velita es lo mejor cuando uno está limpiando y encender una música bien chévere para que le dé a uno energías claro que a mí me gusta prenderla después de que se apaga la rumba porque se hace un ruido yo aquí les voy a dejar un poquito para que ustedes oigan así es de que ponte tus audífonos o espera que se apague que es lo que yo hago para poder encender la música y me gusta empezar en la parte de la cocina porque así puedo tirar las harinitas o todas las cositas al piso y también me gusta poner las sillas encima del counter o si no también moverlas para un lado y para otro para así poder que pase la aspiradora como no voy a escuchar música voy a poner un devocional ya mira aquí tengo mi soporte este lo hice yo aquí en el canal y a todos aquí en la familia nos gusta porque es bien fijo así que siempre escucho una musiquita o pongo algún vídeo de youtube y así entonces se nos hace más fácil la limpieza a mí me encanta empezar por recoger todo lo que haya alrededor de la cocina si hay ollas limpias pues las guardo si hay ollas y platos sucios los lavo y recojo y después de que ordene entonces es cuando comienzo a limpiar el resto de la cocina casi siempre después de las festividades navideñas la cocina necesita un toque de limpieza más profundo que lo usual porque como hemos cocinado tanto y hemos hecho tantas recetas tantos postres muchísimas veces esto se ensucia más de lo normal así es de que bueno manos a la obra anímesen ustedes también para que les quede esa cocina preciosa por mucho tiempo y no se les caiga es muy importante yo les digo a todas las personas el mantenimiento de no es estar uno pues esclavo de limpiarla pero si es muy importante el mantenimiento para que así permanezcan no solamente limpias sino que huelan rico te sientas tú mejor y también para que no decaigan nuestros espacios como ustedes saben yo les he enseñado en vídeos anteriores la mezcla que yo hago en una botellita de aerosol o si no en un bol mezclo dos tazas de agua y una de vinagre de manzana y así puedo enjuagar el trapito y desinfecta toda la casa incluso hasta las cosas de madera también pero si tú tienes un poquito de grasa en la cocina ponle un poco de jabón también de platos para que así le corte la grasa pero aquí en la cocina si uso estos otros productos de la marca women que son para la estufa de vitrocerámica y también para el acero inoxidable el horno también lo tengo sucio y esto venden un producto especial para este yo lo tengo pero es muy fuerte así es de que la voy a poner a que se limpie ya sola casi todos los hornos tienen este botoncito para que las estufas se limpien solas así es de que lo único que tiene un olorcito muy fuerte porque se va a quemar todo el aceite o todas las cositas que se hayan caído así que hazlo y tú tal vez vete de la casa o si tienes que hacer cosas en el patio lo prendes y te vas para el patio porque esto se tarda dos o tres horas ahora sí amigos ya sigo con la entrada a la sala al comedor y uso otro pañito de microfibra me encantan estos y también la misma mezcla esta es segura para cualquier superficie espejos vidrios madera a mí me encanta por eso porque ya uso un solo producto para toda la casa y aparte es natural no es dañino para la salud además que ya no te complicas con tantos productos que si para una cosa que si para el de madera no nada con uno solo para toda la casa y listo lo mejor de todo es que el vinagre desinfecta yo sé que a mucha gente no les gusta el olor pero el de manzana no es dañino así que por el contrario tiene sus beneficios me han preguntado que si estos tipos de aspiradoras son buenos y la verdad que sí se los recomiendo lo único que ella pues no pasa en orden así como uno quisiera sino que ella pasa como de un lado a otro pero si pasa varias veces por el mismo lado y de verdad que sí recoge y la otra cosa es que si se demora un poquito ella en pasar en el área y es muy buena sobre todo si tienes un solo piso pero si hace un buen trabajo y yo solamente le paso en la parte de las escaleras un poquitico con mi aspiradora pequeña y también en los rieles de los sliding doors que a veces se le hace ahí como animalitos, cucarroncitos pero de resto lo hace toda la aspiradora robótica y ya amigos como siempre por último uso mi trapeador Ocedar que me encanta es de microfibra lo pueden conseguir en Target, en Walmart, en todo lado o si no yo se los dejo aquí en la caja de información en Amazon también lo pueden encontrar se llama Ocedar pero me encanta porque hace un movimiento de más o menos 180 grados para poder trapear debajo de los muebles entonces es más fácil y también te ayuda a limpiar todos los baseboard o los guarda escobas porque como a esto se le hace polvo entonces por eso me encanta lo paso así alrededor y no más amigos como siempre les digo agua y un poquito de vinagre porque este piso mío no le puedo poner pain sol ni fabuloso nada, nada, nada porque se me mancha este tiene la terminación así brillante pues yo no le echo ninguna cera ni nada sino que el piso es porcelanato y ya venía la terminación así ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, anímense a tener sus casas limpias no importa que tan grande o pequeña sean porque los beneficios son muchos vas a reducir las alergias vas a tener menos estrés y también va a prevenir la aparición de plagas y de animalitos e insectos que no queremos ahora sí amigos, todo listo para volver a poner todo en su lugar o para redecorarlo así es que besitos a todos nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!